¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hace 10 mil! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cancio! ¡Gracias! 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 ¡Lo smackas! ¡Gracias! 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 ¡Solta! 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 ¡De bala! ¡De bala! ¡De bala rápido! ¡Solta! ¡De bala rápido! ¡De bala rápido! ¡Los pies! ¡Vamos juntos! ¡Solta! ¡Solta! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Ai! ¡Vamos! ¡Vai! ¡Vai! ¡Luca! ¡Vai! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vai! ¡Vamos! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Gracias! 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 ¡PORRA! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!